Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale De noticias de Royale de esos que tanto os gustan Y es que me lo habéis puesto en los comentarios de todos los videos Sergio mira estas cartas que han sufrido un buff Que las supercelas han mejorado de forma secreta Bien, vamos a estudiarlo y a mirarlo Mi amigo Canario me ha dicho que él cree que hay dos cartas que han sufrido un buff Y evidentemente Menihu también ha dicho que posiblemente otra carta ha podido sufrir otro buff Vamos a ver las mejoras de estas tres cartas ocultas Que supercel no ha dicho nada Y voy a daros mi opinión si realmente han sido mejoradas o no Vamos a ver unos gameplays y ver si realmente están mejoradas estas tres cartas Si os gusta el video como siempre suscribiros, darle like y compartir Y ponerme aquí debajo en los comentarios que pensáis vosotros Si estas tres cartas han sufrido un buff o no Bien, vamos para el juego, vamos a ver las tres cartas que supuestamente han sufrido un buff Y son estas tres El Baby Dragon, Dragón Eléctrico y Golem Según Canario el Golem y el Dragón Eléctrico han sufrido un buff Que vamos a ver ahora Y Menihu ha dicho que el Baby Dragon ha sufrido también un buff Os voy a dar mi opinión Ya sabéis que a veces cuando Clash Royale mete actualizaciones al juego Cambian cosas que no son intencionadas Pero a veces también cambian cosas intencionadas Pero normalmente Supercell no se da cuenta Sufren cambios el juego que no estaban previstos Como los posibles buffs y demás Pues a veces cartas se mejoran Como pasó con la Excavadora de Duendes Que se mejoró sola y Supercell no lo sabía Bien, ¿Qué buffs han sufrido estas tres cartas? Bien, según el Baby Dragon Se dice que ahora pega desde más lejos Ya sabéis que tiene una distancia de disparo de 3,5 casillas Vamos a comprobarlo ahora en un gameplay Deciros que 3,5 casillas es bastante cerca Tiene que acercarse bastante De hecho, creo que es la misma distancia que el propio Dragón Eléctrico Los dos tienen la misma distancia Se tienen que acercar a sus enemigos a 3,5 casillas No llegan ni a 4 Pues bien, los dos Dragones Supuestamente han sufrido un buff Que no necesitan acercarse tanto Les han ampliado ese rango Pegan desde más lejos Y además Además El Dragón Eléctrico Los rayos Que pega a 3 unidades Como ya sabéis También viajan más lejos Con lo cual Pega a unidades que estén más lejos Más separadas Vamos a verlo ahora en gameplay No os preocupéis, chicos Vamos a verlo Y el Golem, chicos El Golem Deciros Que el cambio que supuestamente le han hecho No es ni el daño Ni nada por el estilo Ni el daño mortal Ni la vida Ni nada Se dice Que el cambio que le han hecho Es su visión ¿Vale? Digamos La forma que tiene De distraerse Con las estructuras Evidentemente Cuando tú pones Una estructura En un campo de batalla El Golem Tiene que ir A por ella No ir A por la torre De la princesa Pues bien Ese rango de visión Que ya sabéis Que por ejemplo Los Bárbaros de élite Lo tienen muy grande Y el 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 Gigante Eléctrico También Creo que el Gigante Eléctrico Es la unidad La tropa Que más rango De visión Grande Tiene ¿Vale? O sea Le distraes Le pones la estructura En tu casa Y se distrae Va a por ella ¿Bien? Pues dicho esto Esto es lo que supuestamente Le han hecho Al Golem Le han reducido Ese campo de visión Con lo cual Es más difícil De distraer ¿Vale? Eso es lo que supuestamente Le han hecho A las tres cartas Le han hecho Un buff Vamos a ver Un gameplay Chicos Vamos a verlo Mirad Vamos a ver Directamente Un gameplay Del Primero Vamos a ver El Baby Dragon ¿Vale? Mirad Si veis ahí El Baby Dragon Se acerca a la torre No lo defiendo con nada Evidentemente Y mirad desde donde pega Pega bastante Bastante lejos Mirad la sombra Una Dos Tres casillas Creo que está Casi a cuatro casillas ¿Vale? Creo que sí Que realmente A la torre de princesas Le pega más lejos Pero si os fijáis aquí Aquí está más cerca Aquí yo creo que se aprecia Que quizás está más cerca Así que no sé Si realmente Realmente A la torre de princesas Le pega desde más lejos Y a las tropas Le pega bien No sé si podría ser un buff Que por ejemplo A las estructuras No necesite Acercarse tanto Y sin embargo A las tropas Pues sí Aparentemente Aparentemente Ya os digo Que parece Parece Que a la torre de princesas Si que le pega más lejos Vamos a ver El Vamos a ver Los dos dragones Que evidentemente Tienen los dos El mismo rango Tres con cinco Y como veis aquí Como veis aquí El dragón eléctrico Se acerca un poquito más El dragón El dragón normal El baby dragon Pega desde más atrás Con lo cual Aquí podemos concluir Que sí Pega desde un poquito Más lejos Aquí lo hemos visto Bien claro Vamos a ver Ahora otro gameplay Con el dragón eléctrico Si le veis Solamente el dragón eléctrico Como hicimos Con el baby dragon Pues ahí vemos Que se acerca más Que el baby Mirad ahí Porque Se acerca más Que el baby dragon Ahí lo tenemos Pensé que se había quitado Los ejemplos Se ha quitado Bien Y vamos a ver Más interacciones Ciclamos Para poder tirarlo Evidentemente Muy fácil Ahí lo tenemos Vamos a ver Ahora Otra interacción Más fácil Mirad Tiramos una tropa Muy lejos Muy lejos Del dragón eléctrico Como podéis ver Y mirad desde donde le pega Le pega muy lejos Mirad esa Mirad esa interacción Yo creo que ahí está Súper lejos Ahí está Súper lejos Y le ha pegado Yo no sé Si como os digo Ha sufrido algo Mirad ahí también Como pega Ahí a las tropas Desde su casa Las está pegando A los bárbaros Yo no sé Si es que El dragón eléctrico Es al revés Que el dragón Que el baby dragon A las tropas Las pega desde más lejos Y a la torre Desde más cerca Y el baby dragon Al revés A la torre Desde más lejos Y a las tropas Desde más cerca Porque es lo que parece Chicos Es lo que parece Que el dragón eléctrico Pega a las tropas Desde a más distancia Más lejos Y el baby Pega más distancia A las torres Yo creo que sí Yo creo que algo Ha pasado Algo ha pasado No sé Si es con Si ha sido Con la actualización Si ha cambiado algo Con la propia actualización O simplemente Supercell Ha metido estos cambios Para poder potenciar Estas cartas Que estaba bajando Su uso ¿Vale chicos? Vamos a ver otra vez Los dos dragones Vamos a verlos Como se acercan A la torre Para que podáis ver De nuevo Como el baby dragon Se acerca menos Como vamos a ver ahí Mirad El baby dragon Pega desde más atrás Es que eso creo que está Clarísimo Chicos Creo que está muy claro Que el baby dragon Pega desde más atrás Más lejos Bien Ahora vamos chicos Ahora vamos Con el golem ¿Qué ocurre Con el golem? Mirad Vamos a verlo Tiramos el golem Lo más lejos Lo más apartado A un costal De la arena Y mirad lo que ocurre Con la Con la Con la torre bomber No se desvía Y antes Creo que sí Que se desviaba ¿Vale? Antes creo que Con cualquier unidad Cualquier Estructura Se desviaba Chicos Y ahora con la torre bomber Como veis Está bien colocada Creo que está Bastante bien Y creo que ahí Debería de haberse Desviado Y no se ha Desviado Vamos a ver Más estructuras Para comprobarlo Ahí lo ponemos Bien arrimado A ese lado Para que vaya Lo más Digamos Alejado De nuestra estructura Ponemos la lápida Exactamente En el mismo sitio Que la torre bomber Y ahora Si se desvía Si que se desvía Chicos Esto es Bastante extraño ¿Por qué a la torre bomber No la ve Y a la lápida Si? Decidme en los comentarios Esto es Bastante Bastante Curioso Parece que algo También Ha sufrido Raro El golem Vamos a ver Otra estructura Vamos a ver También La tesla Y el cañón Vamos a ver Que sucede Con la tesla La ponemos Exactamente En el mismo sitio Que la torre bomber Y la lápida Que también Se desvía También Podemos pensar No sabemos Por qué No se ha desviado Con la La torre bomber Y con la tesla Y la lápida Si Pues bien Ahora vamos a ver Otra cosa Aún más Rara Chicos Aún más Rara Mirad Vamos a probarlo Con el cañón Vamos a poner El cañón Exactamente En el mismo sitio Que las otras Tres estructuras Bien Vamos a tirar El golem Ahí lo tiramos Y Vamos a tirar Nuestro cañón Exactamente En el mismo sitio Si os fijáis Siempre es La raya De esa Baldosa Color Marrón Ahí es el límite De la estructura Y no se desvía Con el cañón No se desvía Esto es muy raro ¿Por qué con unas estructuras Se desvía Y con otras No? Pues chicos No alcanzo a poder Deciroslo Es muy raro Con el cañón Y la torre bomber No se desvía Y con las otras estructuras Si que se desvía No he probado Todas las estructuras Pero ya podéis ver Que hay estructuras Con las que se desvía Y con las que no Es muy muy curioso Decidme en los comentarios Si a vosotros Os ha pasado en partida Que a veces Se desvía Y otras no Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ponerme la palabra Golem Para yo saber Que habéis visto el vídeo Completo Y hasta el final No se os olvide Comentarme Que pensáis vosotros De estos moves Si son ciertos Si no son ciertos Si 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 no Cualquier cosa Ya sabéis que os leo a todos No se os olvide Darle el like Para que Youtube Promocione más mis vídeos Y todas esas cositas Nada más Nos vemos En el próximo vídeo No se os olvide